Salta el banderín rojo, aquí está la salida, el precavido salta en el comando, Prince Low avanza Cronzen por el medio, está Island King buscando camino, ahí arriba en los 900, Prince Low y el precavido en el tercero está Cronzen por el medio, Island King entra en los 800 metros, Prince Willow, Cronzen y también Island King avanza el precavido en la parte de afuera, en los 650, Cronzen el precavido, precavido en el comando, Cronzen en el tercer puesto por el medio, Prince Willow después Island King más afuera, está el abrazo, precavido quebrando la curva, cuerpo y medio, Cronzen en segundo, en el tercer puesto está avanzando, abraza por fuera en los 300 metros, precavido en el comando, le presiona por dentro ahí, Cronzen, Cronzen adentro, afuera, precavido y después Edeca abraza en la punta, Cronzen cuerpo y medio, precavido, Edeca abraza afuera, Cronzen por el medio, está avanzando, Edeca abraza y afuera el número 4, Acercándose al 4, acercándose al disco de Reñida, al 4, afuera, Grandurkin, contra ahí, Cronzen que abraza precavido y más atrás, está llegando Quality Kid.